Sinceramente no sé muy bien cómo empezar esto, la verdad, me da hasta vergüenza deciroslo pero bueno, al final no puedo venir cada día de risas, José Antonio, bromas porque hay días que la situación no acompaña y el último día en el vídeo muchos lo notasteis y me lo comentasteis que estaba pues rarillo y bueno, finalmente pues os lo contaré porque se ha confirmado porque como estáis viendo me he hecho a Jovich SBC y sí, es oficial, me han diagnosticado y estoy enfermo del SBC es complicado porque como veis aquí tengo la bata de psicólogo de Machachuchens y es algo que para mí es como un trofeo, estaba muy orgulloso porque me lo he currado mucho y de repente caer en esta mierda pues no es fácil y venir hoy aquí un martes y decir estoy enfermo porque es lo más complicado estoy enfermo del SBC, venga, ya lo he dicho y ahora mismo mi máxima preocupación no es otra que pensar cuál será el siguiente, porque hay future stars, cuál sacarán un embrión SBC, pues lo hago hay que dar un huevo de mamut, pues me giro y te lo doy ¡Pam! ¡Toma huevo! vamos ya lo importante porque estos son mis 11 titulares de este FUT Champions y como habéis visto en el título, uno de ellos ha dado auténtica vergüenza es que me estoy calentando solo de pensarlo falta de respeto, hostia me han regalado un tatu dicho esto, vamos a ver quién ha sido el culpable de este FUT Champions ¡Vamos allá! ya empezamos el primer partido de este FUT Champions y nos enfrentamos contra un rival que tiene de lateral izquierdo Abertongeniff un central que explique sin la química pero lo más importante es que en la portería tiene a Alisson Becker y como bien marca la tradición, lo más importante, más allá de ganar el partido es humillarlo y empezamos con un palante para atrás para que Rodri empuje el balón a placer y meta el 0 a 1 os diría que es Rodri oficial pero no, es Rodri a secas porque al final sin filigrana, sin pierna mala por mucho sacrificio y compromiso que demuestra que tiene sigue siendo un juvenil y sigue siendo un cachorrillo Alisson, te aviso desde ya, no es por aquí, es por allá es que te ha avisado, te ha avisado pero eres muy cabezón y el R que R que sí, que va por ahí y al final, ¿qué es lo que pasa? que te vacunan y te humillan habéis visto que Rodri aprieta, se lo curra, presiona pero al final tiene complejo de vinio oficial y no es lo mismo vaya boom del búfalo porque os digo, en la vida real mola mucho porque 4 goles en Champions se dice pronto pero en el FIFA no es vinio vamos a ver, porque a mí la tensión ya me está subiendo ¿qué hace Nestaí? porque el Engled poco a poco se está ganando mi confianza en la vida real pero estando a su lado lo tengo que humillar para que entienda que no tiene que estar con Nesta fijaos en Nesta siempre parece que la roba pero al final acaba en la puta jaula el balón es acojonante parece que sí, pero al final para la jaula la tiene Rodri buena finta y mete el 0 a 2 Rodri muy bien si os lo digo verá, silencio silencio porque ahora mismo el Engled va a recibir su bueno, fijaos su medicina es que ¿por qué hago estas cosas? os diré por qué porque la tiene Ronaldinho y yo siento la Samba de Janeiro vemos un equipo bastante con poco color con el delegado con Juan con Bañé de Rojo pero lo importante no son los colores sino el partido en sí minuto 70 0 a 0 partido complicadísimo vemos el rugido del mamut y metemos el 1 a 0 partido que era complicadísimo y va, bueno tema conexión hablaremos después ya entraré en detalle pero bueno, era complicado y punto último minuto vemos al segundo palo que está llegando Neymar la pasamos a Ronaldinho y metemos el 0 a 2 vemos el siguiente partido ¿cómo está? Messi rojo Kanté rojo ¿qué es esto? bueno, tengo a Neymar rojo así que me callo Alisson Totti Roberto Carlos con pelo y ni está este equipo a mí me sube demasiado la tensión ¿y qué tengo que hacer? vacunarlo atentos con Nesta es un juego que no existe el autopase no existe lo ha creado Nesta porque es un juego que no existe o sea, no funciona y Nesta lo ha creado es un auténtico genio no existe un regate pam Nesta te lo crea fijaos en Rodri todo muy bien pero es que le falta ese plus que tenía Vinny el año pasado de top me parece bueno pero ya os digo lo digo tal cual Rodri está fuera me sabe fatal porque se lo ha currado pues está completamente fuera 3 a 0 por parte de Rodri y otro partido más que solucionamos 18 a 0 y por ahora todo fenomenal y vemos un equipo con Alisson Totti buen equipo mucho color y yo lo veo y pienso que será complicado pero que ganaré porque mucha liga italiana y no imagino que será un pro player empezamos el partido minuto 12 cámara ten cuidado te ha avisado la tiene Pelé la para el portero pero cámara es un cabezón y le pegan vamos a ver cámara porque yo ya me estreso lo estáis notando la tensión me sube que coño haces pegándole tenemos un portero para algo para que pare si tú le pegas estamos fuera donde va cámara es que nos vendes nos has jodido 2 a 0 y faltan 15 minutos pero al final mi mejor virtud es la mentalidad y los rebotes y ahora mismo hay que tirar de mentalidad y de rebotes también vemos al segundo palo llega Dama buena pared con el portero muchos rebotitos y finalmente Ronaldinho mete el 2 a 1 faltan segundos no falta ni un minuto vemos a Dama 1 contra 1 contra Alisson y metemos no metemos una puta mierda ¿qué coño hacéis? ¿por qué me jodéis de esta forma? calma tranquilidad porque al final es solo una derrota pero yo soy un cabezón y perdí me volví completamente loco y dije pues sigo uno más y me llega este equipazo y la gente que me conozco un poco más sabéis que yo cuando pierdo me vuelvo un poquito loco Alberto pero un poquito solo vamos que se me va la puta cabeza pero vamos de locos minuto 12 aquí el mamut no llega bien pero claro sin el otro central es imposible 0 a 1 calma va hay que tirar para adelante hay que recuperar el ánimo y hay que marcar goles pero como ya sabéis aquí mi mejor virtud que era la mentalidad estaba muy fuera uno contra uno y Rodri mete el 1 a 1 segundo parte y era un partido que ya os digo que no iba bien la cosa yo notaba que pasaban problemas pero cámara tienes a uno y es para algo tienes a un atacante para que lo defiendas solo tienes que hacer esto nada más nada más fijaos buen regante para adelante y para atrás hacemos una finta y no me hace ni puto caso os lo juro por lo que más queráis hice una finta no tengo ninguna necesidad de mentiros era una finta y la pasó 18 a 2 hemos pasado de 18 a 0 a 18 a 2 pero calma yo podría deciros que paré y descansé pero os mentiría no paré me volví loco y seguí jugando a tema conexión no sé si yo he jugado fatal que es una opción porque al final hay que ser autocrítico tengo la duda de si yo he jugado fatal fatal pero fatal o simplemente iba tan tan mal que no podía hacer pases no podía presionar pero tengo esa duda porque a veces soy humano y a veces la lía de parda cámara por ejemplo la lía todo el rato es lo que hay pero yo tengo esa duda de si he sido yo realmente el que ha hecho vergüenza o si ha sido el juego que iba tan tan mal que yo sin darme cuenta no podía ni presionar ni defender ni nada pero sé que a simple vista yo cuando jugaba me daba cuenta que estaba haciendo el ridículo sin falsar respeto porque al final estoy ganando muchos partidos pero por mi nivel de los últimos días pues he dado puta vergüenza en lo que hay buen equipo muchos totis buen rival y partido complicado minuto 10 me la lía con Mané al final la gente juega tan bien y cuando tú no estás al 100% te la lían y te vacunan minuto 71 fijaos que si llegamos a este punto es que no es fácil porque habitualmente meto muchos goles antes buena vacunada de Ronaldinho y metemos el 1 a 1 llegamos al final y córner será el Mamut será una contra que será ya lo veremos está Bullitt fijaos que va un poco más lento de lo habitual vemos no vemos nada realmente y Tonali el camión mete el 1 a 2 25 a 2 hemos solucionado un poco el problema así que de últimos tres partidos podemos perder 1 si perdemos 2 para casa un equipo que lo veo y pienso lo voy a ganar si o si no es mal equipo pero simplemente viéndolo pienso en su nivel pienso en el mío y veo mi equipo y pienso que lo ganaré pero vamos a ver que hace cámara es que otra vez otra puta vez ha hecho lo mismo la para el portero y le pega es que es un sin sentido todo y yo claro al final la gente pues hace lo que hace pues se encierra hacen posesiones y al final te vacunan cámara tienes un rival se aparta has sido tú pues si lo reconozco he sido yo pero todo el rato no estoy siendo yo una si te lo compro me parece bien pero todo el rato cámara está haciendo el ridículo y esto es lamentable lo que ha hecho este futchamvions y yo sabía lo que me estaba jugando porque al final es bajito otra derrota más faltan dos partidos si pierdo uno estamos fuera y por primera vez en este año conseguiríamos no hacer el IT1 y veo este equipo y solo viendo al japo y nazuma y le ven ahí en medio fifa pienso que voy a ganar así que minuto 25 buena defensa pare es que esto es de miedo le hace una pared a cámara mamús se enfada pero calma solo es un gol se la damos a cámara que haces que haces que estás haciendo es que a que juega a que ha venido a destrozar el club pues si ha hecho esto venga pare con el portero estén te locos pare con el portero esto es acojonante minuto 66 yo aquí pues la verdad que está bastante mentalmente bastante fuera pero repito quería ganar sí o sí 2 a 1 faltan 15 minutos pase de la muerte bueno pues al final tampoco hay que comentar mucho más si es tan ajustado el partido pues se decide por cosas como estas último minuto esta dama hacemos buena jugada y me la quita de la línea se acaba el partido perdemos otro partido más y por primera vez en FIFA 20 conseguimos hacer Elite 2 en FUT Champions visto lo visto primer culpable de este FUT Champions sin duda cámara porque ha dado auténtica vergüenza y segundo culpable aunque me joda decirlo he sido yo porque no he estado fino he jugado mal me he estresado mentalmente a veces pasa pero sin cámara hacía Elite 1 seguro así que hasta aquí chicos el vídeo de hoy si os ha gustado dejad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau